A la una de la tarde, 23 minutos, una 24 minutos ya en este Surritmo Huanaco, transmisión simultánea por este su canal 26 WCA más TV y por esta su 1600 AM de Radio Internacional en Boston. Qué bueno que nos puede seguir acompañando, 617-541-2222, 617-541-2222. Si usted pues se quiere preguntarle algo a Gustavo Veloz, que lo tenemos como invitado esta tarde en el Ritmo Huanaco. Bueno, Gustavo, mucha gente hoy en estos tiempos se ha hecho muy común el estar hablando de modificaciones de préstamo. ¿Qué es una modificación de préstamo, Gustavo? Bueno, la modificación de préstamo es simplemente un cambio de los términos urinales del contrato que usted firmó cuando hizo el préstamo que tiene ahorita en la casa. Ahora, esos cambios pueden ser lo que sería la tasa de interés, en caso del programa del presidente Barack Obama, podrían bajarle hasta un 2% y a un 31% de su ingreso. O sea, hay que hacer ciertos cálculos, pero lo mínimo que le bajarían sería un 2%. En otros casos podrían aumentarle el tiempo para pagar su préstamo. Si usted tiene un préstamo para 30 años, podría pagarlo en un periodo de 40 años. Para poder bajarle y extenderle mucho más el tiempo, le podrían bajar el pago muchísimo más. La tercera opción sería bajarle el balance y ponerle una porción de balance al final del préstamo, en la cual usted va a pagar un pago menor en un periodo de tiempo. Bueno, ¿qué tipo de arreglos se pueden hacer con los bancos? Bueno, existen varios tipos de modificación de préstamo. La más común y la más que las personas quieren buscar, que sería la modificación del presidente Barack Obama. Ahora, recuerden, esta modificación va a terminar en el diciembre 31, está estipulado en el diciembre 31 del 2012, el próximo año. Ahora, la crisis hipotecaria ha aumentado, o sea, se han esperado que iba a terminar en un tiempo corto y se ha extendido mucho más tiempo. En este caso, el programa del presidente Barack Obama funciona muy bien, beneficia a un grupo de personas, pero en otros grupos de personas no los beneficia tanto. Existen otros tipos de modificaciones, que serían modificaciones estándares, modificaciones internas de los bancos. Existe la modificación de préstamo para el segundo préstamo. Inclusive existe la modificación de Obama, que eso es nuevo, para el segundo préstamo, que podrían bajarle hasta un 2% de la tasa de interés en el segundo préstamo. Podríamos hacer lo que sería un eliminación total del préstamo, del segundo préstamo, lo que sería un arreglo o un serman, y eso nos permitiría eliminar totalmente y se quedaría únicamente con un solo préstamo. Existe lo que se llama un short sale, que sería la venta de su casa. Aquellas personas que deben mucho dinero y la casa vale mucho menos, les permite el banco hacer un arreglo por adelantado o tomar una pérdida por adelantado para vender su casa en un short sale. Ahora, muy importante, existe un programa que se llama el HAFA, que se llama The Home Affordable Foreclosure Alternative, que le permite la deficiencia o la pérdida, vamos a suponer que usted pierde 100 mil dólares en una venta de un short sale, le permite eliminar la responsabilidad sobre ese dinero, porque ese dinero se puede ser reportado al IRS y de esa manera usted va a tener que ser responsable de pagar impuestos sobre ese dinero. ¿Cuál es el factor más importante, Gustavo, a considerar para que el banco apruebe una modificación de préstamos? Bueno, yo pienso, en mi opinión, en mi experiencia me dice, número uno, quién es el dueño del préstamo. Recuerde, vamos a suponer que usted le paga a Banco de América, o al Citizens Bank, le paga todos los meses su préstamo, ellos no necesariamente son la persona o la institución que va a decidir sobre ese préstamo. Evidentemente, ellos cumplen un factor importante. Existe detrás un inversionista que es el dueño del préstamo. Existen inversionistas muy grandes que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, y eso va a ser importante identificarlo para ver de qué manera la modificación va a ser llevada. Yo tengo lo que es mi biblia de todos los lineamientos de la modificación de préstamo que me permite ver de qué manera puedo presentar la modificación de acuerdo a quién es el dueño del préstamo. Recuerden, existen compañías como Fannie Mae y Freddie Mac, que son compañías inversionistas que están detrás de los bancos para que son los dueños y son los que deciden cuáles son los términos y cuáles son los tipos de modificaciones que se van a hacer. Como último, hay un, en los impuestos que ustedes tienen hace todos los años, existen la declaración de impuestos para casas que han sido multifamiliares. Usted puede cambiar eso a través de unas ciertas, hay maneras de hacerlo, o sea, usted podría reclamar rentas, pero para que el banco le valide esa renta, tendría que hacer un contrato de renta e igualmente depositar todos los meses, por un periodo mínimo de dos meses, esa renta para que ellos puedan, en una cuenta bancaria, para que ellos puedan validar esa renta y puedan usar eso como parte de nuestro ingreso. ¿Cómo se puede nuestra agente televidente y radio oyentes comunicarse con Gustavo Veloso? Bueno, nos pueden llamar a nuestras oficinas al 1-800-316-2150, 1-800-316-2150. Es un teléfono de exceso gratuito, las 24 horas que nos pueden llamar en cualquier momento, pueden dar su mensaje si no lo atendemos, pero estamos en la posición para ayudarles y evaluar su caso gratuitamente, es una cosa que no cuesta nada, es cuestión de 20 minutos, podemos identificar cuál es el problema y cuál es la posibilidad de hacer una modificación de préstamo o no. Bueno, perfecto, si tiene alguna pregunta, el teléfono lo tiene en pantalla, 617-541-2222, 617-541-2222, no sé si esta llamada, Coco.